La excarcelada política Olesia Muñoz denuncia que en las últimas semanas ha sido víctima de asedio por parte de fanáticos afines al gobierno. Ayer yo hice mi segunda misa, primer misa del año en Andasmo. Fue la misa de Reyes, me contrataron para esa misa, yo fui con todo mi equipo de trabajo, muchachos cantores, y pues allí, dicen que es el jefe de todos los paramilitares de Pío 12 en Andasmo, él comenzó a tomarle foto al vehículo, comenzó a tomarme foto a mí, a los que andaban conmigo, y nos cedió a la persecución en unas motos. Nos persiguieron hasta Pío 12, yo me metí en Pío 12, como yo soy del lado de los pueblos, yo conozco todos los recovecos, igual los perdí, pero cuando ya veníamos buscando ya Managua, aquí por Vivian Pela, ahí ya se me pegaron dos camionetas blancas. Entonces yo traté de meterme de nuevo aquí por Santo Domingo y los volví a perder. Muñoz afirma que el asedio recibido ha sido durante ella se encuentra conduciendo, y podría tratarse de una estrategia para desesperarla y hasta ocasionar un accidente. No sé si ellos lo que quieren es que uno tenga algún accidente, para de esa forma eliminarnos y decir que fue un accidente, pero pues yo he tratado de guardar la calma, el control, no tengo redes por seguridad, mis números son selectos, me cuido lo más que puedo, pero yo no puedo parar mi canto. Si no lo paré en la cárcel, mucho menos ahora que estoy fuera. También hace un llamado a la policía y a fanáticos gubernamentales. Es triste pues, pero yo invito a todos estos hermanos de que ya dejen de estar errados. Somos nicaragüenses, así como nosotros no los odiamos ni queremos dañar en nada a nadie, que tampoco ellos lo hagan, por el fanatismo, por la ceguera, o porque creen que esto va a ser eterno, no, todo llega a su fin. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!